Es una historia que llego a sufrir, después de amas y rabia sin caer, amor profundo está dentro de mí, que me maldiste. Hace nada, vuelve a ver que a sufrir, es que temer y todo el fin, la suerte estaba y hasta el corazón, que me maldiste. Si un diferente me asunto será, tu mamá, tu muerte te juro con Dios. Ya mismo dirá la promesa que volverá, porque ya nadie le deberá dar tu amor, te dolerá el mirario que hubo sinceridad, porque ya mi alma no gobierna, lo digo yo. Es una historia que llego a sufrir, que lo perdiste, que lo decidiste, y a pesar de mil motivos, que te maldiste, que te maldiste. Y desde el mar no da mi canción, ya la suerte te hacha de ser así, y aunque a suro, un momento de amor, es imputible tratar de seguir. Hoy yo la duda que te quito, porque soy rico, porque soy rico. Y estas letras tengo aquí por, son paloíces, son paloíces. ¡Y si no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Soy bien! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! Lo voy a disfrutar como nunca y quiero que el maestro me regale un pase de esos que me llegan al corazón uno de los santos afortunados ustedes ¡Joder, Felices Rebonto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por tu bendición! ¡Felices mi equipo! ¡Al maestro Martínez! 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 ¡Al maestro Martínez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!